Habíamos visto Mahloket, Abaye y Rabah en una sukkah que la persona construyó en una chsadra El caso puntual eran dos casos que trajo la Gemara, a chsadra que tenía pezimil y a chsadra sin pezimil Que eran conos sin pezimil, los pezimil dijimos que eran unas columnas más o menos decorativas Incluso para sostener toda esta galería, pero que se encontraban muy cerquitas unas de las otras A menos de tres de pajín y por lo tanto aplicábamos ahí labur En ese caso, de acuerdo a esta parte de la Gemara que estudiamos por ahora Que es la primera versión, ahora vamos a que la nuestra es una segunda versión En ese caso en el Cule Alma, tanto Abaye como Rabah Estaban de acuerdo que iba a ser una sukkah que yerá ¿Por qué? Porque utilizábamos a los pezimil, a estas columnitas como si fuesen paredes Entonces se llama que teníamos aquí las tres paredes Pero de no tener estas columnitas, si nos vamos a imaginar que tenía solamente cuatro parantes Cada uno colocado en un extremo de la galería Entonces ahí, como la galería, dijimos que tenía Arba-Mod de ancho No se podía aplicar Dofen-Akuma Entonces, aparentemente la sukkah me quedaba completamente expuesta, vamos a decir, abierta Y sin ningún tipo de paredes Ahí vimos una nueva discusión entre Abaye y Rabah Un concepto nuevo Piticra y Orel Besotep Dijimos que el grosor de los tablones Bien, de la galería Nosotros lo vemos como si fuese ya una pequeña padecita ese grosor Y lo extendemos hacia abajo Eso es Piticra, que sería el grosor del techo Y Orel baja Besotep y nos cierra las paredes Y dijo Abaye, va a ser que llegara Rabah dijo que era pesulada ¿Un mínimo de pesulada? No No ¿Por qué es el techo de la galería? Sí El techo de la galería Yo tengo la galería Bien, que es una U Y la sukkah construida en el medio Está alejada de las paredes ¿Otrón? Sí Entonces, yo tengo, vamos a imaginar para que sea más fácil Y se va a tener también mejor lo que continúa la quemará Yo tengo, vamos a decir, el techo de la galería Y sobre esto, vamos a imaginarnos Yo puse un par de travesaños y apoyé ese caja arriba Entonces, cuando yo estoy adentro del azucar Yo veo ¿Sí? El techo de la galería Y veo también el borde De este techo, el grosor De este techo Entonces, este grosor que yo veo ahí Que tiene una altura Se ve como una pequeña pared De centímetros Muy bien Ahí te dice Abaye Esos centímetros que son de pared Que vos lo ves como una pequeña pared Hacemos de cuenta que continúan hacia abajo Entonces, tengo la azucar Cerrada de los tres lados Así es como estudió Abaye 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 ¿Qué es lo que se aplica? 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 ¿Veis? Entonces Sobre esto La llamada continúa Y nos va a traer También primero Una yela Y después vamos a ver Una segunda versión Sobre todo esto La llamada pregunta ahora lo siguiente Tenal Estudiamos ahora nuestra Mishnah Sobre una situación similar ¿Qué dijo la Mishnah? Tenal Dijo la Mishnah Bejen Hadzer Amu Kefet Aksadra La Mishnah nos dijo Así también Un pati Que estaba rodeado Con esta galería Si fue el caso Estudiamos la Mishnah Si tenía Abaye De distancia También como dijimos En la palera De la casa Y la azucar Va a ser Y si tiene menos de cuatro Es que será Así está escrito Mefuras En la Mishnah Siendo Mishnah Mefuresh Ni Abaye Ni Rabah Pueden discutir Allí que está en la Mishnah Entonces Dice la de Marah De acuerdo a Abaye Que quiso Permitir esta azucar Vea May ¿Por qué la permitimos? Ni ma piti ¿Por qué la prohibimos? Perdón Cuando tiene nada más Ni ma piti ¿Por qué no decimos? El grosor También como dijimos De la galería Baja Te cierra la azucar Y es que será Fue lo que tenga Abaye Es que la de nuestra Mishnah Se vería claramente Contrario a Abaye No lo habilitó No permitió Nuestra Mishnah esto Y dice la de Marah No señor Nuestra Mishnah No es problema Todo va a ser Depende Cómo vos te imaginás Que está construido Y hecha Esta azucar Interesante Esta pregunta La trajeron Aparentemente Para apoyar a Abaye Dijeron Abaye Vos tenés razón Mirá nuestra Mishnah La Mishnah dijo así Vino Abaye Y dijo No señor Yo les voy a explicar Lo que Abaye Va a decir En esta Mishnah Para que no sea Cuya contra él Es decir Rabá aquí Estaría defendiendo De alguna manera Al enemigo Se puede decir De alguna manera A quien estaba discutiendo Él podía haberlo tomado Con las dos manos Y decir Sí acá está Allá a favor mío Pero ellos buscaban En el mes Dijo yo te voy a decir Cómo se puede contestar esto A lo que dijo Abaye Que se ishva Et kiruyó Cuando él hizo Que quiere a la par El techo De la galería Y el secaj Nosotros antes Dijimos La suposición De que teníamos Sobre la galería Apoyados Los travesañes Y arriba De ellos Apoyó el secaj Dicen No lo mire De esa manera Imagina que está Hecho de otra forma El secaj Queda al ras A la misma altura Bien Que el techo De la galería No se puso Los parantes Por abajo Había donde apoyarlos Lo mismo que sostenía Quizás Al techo De la galería Lo podía hacer Continuar Y sobre eso Apoyó Entonces el techo De la galería Y el secaj Quedaban todo A la par Eso que implica Cuando yo esté sentado Dentro del azucar Yo no voy a ver Ningún grosor No existe el piticra El grosor este De los tablones De la galería Para el que está Sentado el azucar No existe Porque el secaj Lo tapa Y está a la misma altura Entonces cuál es Si Esa por lo menos Mínima pared De centímetros Que yo podría decir Que se extiende Hacia abajo Y me cierra el azucar Si yo estoy Con la mishnah Si Y así Como vamos a decir La mishnah Y por lo tanto No tenemos Ni rea yá Para rabá Ni Y cuya Contra shemuel De lo que dice Nuestra mishnah Todo esto es De acuerdo A esta primera versión Que está presentándonos Aquí la de Mará Como discutieron Abayé y rabá Nuevamente Si Lo resumimos rápido Para no confundirnos Con la que viene ahora Tanto Abayé como rabá Están de acuerdo Si como dijimos recién Si hay Abayé a modo de distancia En la galería Entre las paredes De las casas Y que se caja Va a dar que no se aplica Dofinacumá Y si está construido Todo a la misma altura Le cune alma Es pasú Si no está construido A la misma altura Y se puede ver Un poquitito No había en el techo No había en el techo Y percibí como dijimos Entonces Ahí está la discusión De acuerdo a Abayé Decimos piti que hay Yeré de Sotem De acuerdo a Rabá No decimos piti que hay Yeré de Sotem Sabemos Como regla general En todo el Shaz Fuera de ser Casos excepcionales Que el Simán Es Alkegar Abayé y Rabá Hacemos siempre Al-Ajá Como Rabá Lo que saldría Por lo tanto Que esta Shuká Sea como sea Cualquiera de las dos opciones Que dijimos Va a ser pesurá Porque igualmente De acuerdo a Rabá No se aplica Piti, Krah Yeré de Sotem Bien Así quedaría De acuerdo a esta Primera versión Que nos trae aquí La Gemara Pero La Gemara Nos dice Que hay una segunda versión En Sura Estudiaron la discusión Entre Bahía y Rabá Como acabamos De plantearla recién Esto era todo De acuerdo De la versión Estudiaron la Yeshiva De Sura De Pummedita Por otro lado La Yeshiva de Pummedita Estudiaron distinta La discusión Mátenme Ellos estudiaron así Si Quech Al-Gabé A-Sadra She'en La Petsimil Si colocamos En Secaj En esta misma galería En el centro De esta galería Que no tiene Petsimil No tiene las columnitas Tiene tener las columnitas A menos de tres Esto me hubiera De aclararlo antes Y si tenía las columnitas A menos de tres Para la primera versión Lecule Alma Era Cacher Por Labú Ahí no había discusión ¿Por qué lo aclaramos? Porque en esta versión Sí vamos a tener problemas Y olvidé de aclarar ese punto Cuando había Petsimil Para la primera versión Lecule Alma Era Cacher Ahora Ahora Nos dice acá Si Colocamos En Secaj Si quech Al-Gabé A-Sadra She'en La Petsimil Como dijimos Colocé en Secaj En esta galería Que no tiene Las columnas Decorativas Lecule Alma Esta azúcar Espezuna Es decir Esta versión Nueva que se está diciendo Acá Nadie Aplica Piticra Yoledbe Sotel ¿Por qué no aplicamos Piticra Yoledbe Sotel Siendo igualmente Un concepto Bien Que lo maneja La Gemara Maseje Chabat Dindarudin Para otras A la J Dice Rashid Todos esos Piticra Yoledbe Sotel Que nosotros Encontramos A lo largo De Shas Mayormente Era para Utilizarlos Para uno mismo No para el otro ¿Qué quiere decir Para uno mismo Y no para el otro? Yo Ulay Si te podría decir Piticra Yoledbe Sotel Si lo que quiero hacer Es cerrar la galería Si quiero considerarla A la galería Que esté cerrada Por ejemplo Para llamar Permitirme sacar De mi casa A la galería Porque llamaría Que está cerrado Como un mesuté de ajil Ahí podemos hablar De Piticra Yoledbe Sotel Utilizar El borde De la galería Como pared De la misma galería Pero utilizar El borde De la galería Para considerar Cerrado El otro espacio Sería el azúcar Que está en el medio Yo lo que quiero Es que funcione Como pared No para la galería Quiero que funcione Como pared Para el azúcar Para el otro Esto ¿Se acuerdan de esta versión? Nadie sostiene Que se pueda decir Piticra Yoledbe Sotel ¿Está bien? Cuando se vía Para el reshut De al lado Y es la Petzimil Ahora Si tiene estas Columitas Como dijimos Que están a menos De tres Tefajim Unas de las otras Ahí De acuerdo A la edición De Pumidita Se concentra Al Mahnoque Abayi Amar Kesherah Rabá Amar Pesherah Abayi Dice que es Kesherah Y Rabá Dijo que es Pesherah Y tenemos que entender Ahora Cuáles Las discusiones Que están discutiendo El concepto De Labud Dice que estamos Normalmente manejando Acá Es un concepto Como nosotros sabemos Indiscutido No vimos nadie Que discuta A Labud Si la Masajet Alubina Al principio Ainda Gimbal Yodales 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 No recuerdo bien ahora Pero decía Si son tres Tefajim O cuatro Tefajim Para decir Labud De acuerdo A Ramán Amnie Pero Que alguien No maneje El concepto De Labud No vivo Entonces ¿Cuál es la discusión? Lo dice La de Marán Abayi Amay Kesherah Amrena Labud Abayi Es el jala más sencillo Como siempre estudiamos Que de menos Tefajim Labud ¿Qué problema hay? Como siempre Rabá Amar Pesula Amrena Labud Rabá Dice Pasul No Se dice Labud Y si Ahora Rabá Se reveló De acuerdo A Pumbedita Rabá Se reveló Contra todo el Shash En toda Gemarote En todos los Inianil Aplicamos Labud Y ahora aquí No existe Labud Y no Nuevamente Rashid Aká Nos aporta El mismo dato Que dijimos antes Esto se centra En qué momento Aplicamos El Labud Y para quién Nosotros vimos Nosotros vimos El Shash O vimos antes Para el Azucar Que yo tengo También tablones A menos de tres Unos con nosotros O sea también En el Sekar O no Eso era siempre Para aplicar Labud De vuelta Para el mismo Result Que tenía Las paredes Yo tenía Los tabloncitos Colocados Para hacer La pared De la Shukar Para hacer La pared De la Shukar Con las hogas O con los tablones Era para cerrar El predio Y lo utilizó Para ese mismo predio Pero acá nuevamente Estas columnitas Nadie las construyó Para el Azucar De hecho Durante todo el año No tenemos Ningún Azucar Y se encuentran Estas columnitas Colocadas ahí ¿Y para qué estaban? Para la galería Muy bien Que es aplicar Labud En Labud Se va a quedar Solamente centrado En la galería No en la Azucar De al lado Así sería Como sostiene Rabá En Labud Se aplica Para sí mismo No para el otro Por eso acá Rabá discute Pero no es que discute El concepto de Labud Que la Gemara También maneja Y las Mishar Manejan en todos lados Sea para Shabbat Sea para El Ubin Sea para la Shukar Mima que estudiamos atrás Sea para Kilay Para dividir dos terrenos En todo eso Badai Que se va a aplicar Pero siempre que sea Bien Del mismo lugar No Para aplicárselo Al lugar De al lado Porque el centro De la galería Entonces No lo podemos Estar para aplicar Exacto Cuando en la Torah Hid Sha De todos Dinti Labud Es un Hidush De la Galería 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 En la práctica No está la pared Construida entera A toda llena De agujeros De hecho es más El Hidush Más grande Como lo aclara Rasí El Masejet Aruvín Yo tengo varillitas Vamos a decir De un centímetro Varilla de un centímetro Menos de tres de fajín Que serían Veinte centímetros Varilla de dos centímetros Veinte centímetros De hueco Varilla de dos centímetros Vos ves Tenés Más aire Que varilla Sería Paruz Vea la Omer Es mucho más abierto Que lo que está cerrado Sin embargo La llamamos pared ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la lógica? No Lo que digo es Hay una rajada Mujem y Sinay Que me enseñó Que si no es una separación Tan grande Hicimos como dijimos Labud Que en la región Se explicó siempre Labud Es un sniff Es una extensión Me dijo Imagínate que se extiende todo Gracias ¿Por qué es Pared para un exud Y no es pared para el otro? Entonces En la realidad Yo no tengo una pared No Muy bien Vino la rajada Mujem y Sinay Y me enseñó Nosotros Hacemos de cuenta Que está cerrado Hacemos de cuenta En la práctica No está cerrado Hacemos de cuenta Que está cerrado ¿Qué es lo que Hacemos de cuenta Que está cerrado? Ese mismo reshut Ese reshut Al que vos le pusiste Ese reshut Hacemos de cuenta Que está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué vos lo pusiste Para ese reshut En función de ese reshut Y está muy juntito? Está bien Te acepto considerarlo Cerrado Pero al reshut De al lado ¿Qué me digas Que ahora al reshut De al lado Se llama que tiene paredes También que lo ve cerrado? No Esto No estamos de acuerdo Así como sostiene Ramá De acuerdo A la segunda versión Que sería como estudiaron En Pumberita Evidentemente Sale una Caminá Gigante Entre una Versión Y la otra De acuerdo a esta versión El capítulo Y el capítulo Y el capítulo Y el capítulo Y el capítulo Nadie lo permite En ningún tipo En su casa Vamos a aplicar En Peticaria En el deshut E incluso En los Pesimil No se aplicaría En la luz Porque ya dijimos A Mayim de Rabá Se va a bajar Como Rabá Y no aplicaríamos En la luz Tampoco En esta situación ¿Sí? Quiere decir Que si uno quiere Aprovechar Algún cerco Que tiene En el patio En el jardín Ahí en la casa De country No No vas a poder Aprovecharlo Porque eso No fue hecho En función De azúcar Estás aprovechando El cerco Desde el vecino Lo que sea ¿Sí? Le saldría De la familia Sin embargo ¿La Rabá tendría Que sacarlo Y volverlo a poner Si lo quisiera Utilizar Esos pensamientos? Y lo vuelvo a colocar En función De la azúcar Imagíname Lo coloqué Puntualmente Para la azúcar Ahí No habría discusión Imagíname El primer resúl Para hacer Para hacer El resúl Para zapat También Sería lo mismo De acuerdo A esta versión Si no lo pusiste No Es decir Depende Si vos Puedas decir Utilizar El mismo resúl Para las dos cosas Y Fizcas todo el patio Y hacés todo su casa Pero habría problema Esto igualmente De acuerdo a la segunda versión Pues la de Mará Determina Y dice Tomamos la primera versión La versión de Sura Que en la luz No discutieron Y que en la luz Lo vamos a aplicar siempre Para afuera Para adentro Para donde vos quieras La luz Siempre lo vamos a aplicar Es decir La de Mará Determina No se puede discutir Y pues la Mará Es la que tomó La terminación Entonces con la luz No tenemos problema nunca Con Piti Krah Ahí si vamos a tener Entonces la discusión Este Abayé y Rabá Rabá dijo Que no aplicamos Piti Krah y Ored De Sotel Y que En la Jiráme Piti Krah y Ored De Sotel No vamos a tener Y ahora Viene un Hidush Complementario A este Piti Krah y Ored De Sotel Que nos agrega La Gemara Que si es Alajá Nos cuenta La Gemara El siguiente Va a hacer Rabá She Ashke No tenía Las columnitas Estas decorativas Así que Imposible aplicar La luz De mi Cristina Ninguna versión Porque no existía No estaba Bien Y se sentó A comer En la Succa Se sentó a comer En la Succa Amarle Le dijo Le dijo Rabá She A Rab Kahana Lechila Chacham Ha sabar Bor Ha de amar Rabá Y es La Pesimim Que será Es La Pesimim Pesila Usted Usted no sostiene Reamayé Y Rabá Como dijimos Sabemos que es Alajá Como Rabá Que vos No sostenés No coincidís Con esta Alajá Que enseñó Rabá Que de no Tener las Columnitas Si con Columnitas Aplicamos La Luz Y es Cacher Una versión De Sura Que dijimos Que es Alajá Así Y si no Tiene las Columnitas Es Pasú Vos no Sostenés Así Yo te veo Que acá Estás usando Esta Succa Y no No camina No funciona De acuerdo A las reglas ¿Sí? Rashi Nos agrega Un dato Que si no Fuese Por Rashi Imposible De entender La Gemara Como la Gemara Lo plantea Se entiende Que estábamos Hablando De las mismas Ajzadraot Ajzadraot Que veníamos Lombrando Todo el tiempo No No aclaró Nada distinto Sin embargo Rashi Nos dice Que no Era así No era Similar A todos los Casos Que estábamos Andando Aquí Rabkana Había construido Dos paredes A la Succa Tenía una L Con paredes Como corresponde Faltaba El tercer Dofen Faltaba La tercera Pared Y para La tercera Pared Lo que Él hizo Fue Colocar Estas dos Paredes Pegada Una de ellas A la Sadra Es decir Imaginemos Que él Ahora No Techó Todo el Patio No hizo No hizo Todo el Patio Como Una Azucca Era una Partecita Hizo Una L Porque faltaba No usó Todo el Ancho De la Sala Tampoco Un chiquitito Hizo Una L Y la Puso Pegada A la Galería Entonces Una Pared De la Azucca Tocaba Bien Con la Galería Con el Techo De la Galería Si De todas Maneras El Inconveniente Es el Mismo La Tercer Pared Que es La Que me Está Faltando Aquí Como La Fabricate Columnitas No había Para decir Nada Pity Cryer En Besotel Tampoco Aplicamos Hacemos Como Rabah Entonces ¿Cómo Si es Que Llega Tuzucca Le Pregunto Bien Acá Tenemos Problemas Serios Con Las Gir Saot Bien De Rashid Se ve Que no Tiene Esta Gir Saot Como Acabamos De Nosotros Así Se ve De Rashid Y Así También Trae El Rosh Que La Gir Sao Correcta Sería De La Siguiente Manera Aj Vele Y Bajamos Un Reglón Abajo Nira Baj 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 Así Sería La Gir De Acuerdo A Rashid Que Quiere Decir Esta Gir Le Indicó Le Mostró Con La Mano Baj 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 Se Ve De Afuera De Yademi Bif Pero Del Lado De Adentro No Se Lo Nota Que Lo Que Se Ve De Afuera Y No Se Nota De Adentro Allí Si Nos Dice En Basia O Que La Misma Gimara Continúa De Itmar Estudiamos En Masajet A Y Ahora Vamos A Hacer Si La Unión De Todos Estos Datos Sueltos De Itmar Mir 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 Baj Shade Mib Bif Mir Don Mishun Le 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 Hay No Petsimil Le Dijo Así Con Respecto A Maboy Nosotros Ya Estudiamos Varias Vezes En Este Famoso Cachejón De Entrada Para Todo El Mecindario Que De La Torá Este Maboy Es Considerado Un Resulta Yajir 100% Tiene Tres Paredes De La Torá Es Un Resulta Yajir Solo Que Como Está Su Cuarto Lado Completamente Abierto La Paruz De Macoma Azur Completamente Abierto El Lugar Azur Que Sería En Este Caso Punto Resulta Rabin Es Muy Factible Que La Persona Venga A Sacar De Aquí Allá Se Va Confundir Azur Me Exigieron Poner Un Tikun Azur Son Los Que Los Prohibieron Incluso Transportar En Este Callejón No Sacar De Callejón De La Toda En El Mismo Callejón Me Prohibieron Cargar Entonces Azur Dijeron Yo Te Prohíbo Pero A La Vez Te Pongo El Problema Pero Con Una Solución Colocás El Neji Nosotros Vamos a sentarnos Ahora En Neji No En La Vía Que Va Por Arriba En Neji Tiene Un Pequeño Parante En La Entrada Si bien Yo Lo Pongo De Frente En Pegado A La Pared Funciona La School de Alma Está Acá Bien Claro Y Que Estaría Delimitándome Donde Termina Alma Voy Hasta Aquí Llega No Se Puede Pasar De Aquí Una Cuarta Pared O El Comienzo De Una Cuarta Pared Figura De Fulazo De Madama Sergit Arubín Que Incluso Que No Sobresalga Hacia Adentro Es decir Parado Yo En El Callejón No Lo Voy A Notar Sino Lo Coloco En Línea Recta Al Callejón O Lo Coloco Para Afuera Es decir Queda De Canto Yo veo La Pared Si Y veo La Pared Normal La Pared Yo estoy Adentro Del Callejón Yo veo La Pared Normal Cuando yo Voy afuera Veo Si Que es Un Tablón Que Es Un Tablón Más Ancho Que La Pared Sería El Leaje Que Lo Colocamos Si No No Va No Se Puede Ser De Perfil Puede Ser También Recto No Hay Problema Lo Principal Es Como Yo Dije Antes Del Lado Interno Del Maboy En El Callejón Del Maboy Yo No Tengo Ninguna Intercedencia No Hay Nada Que Me Interfina Puedo ir Caminando Al lado De la Pared De cualquiera De las Dos Paredes Y No Me Voy A Chocar Con Nada No Voy A Topar Con Nada Sin Embargo Está Escrito Que Está Puesto Este Leaje Si bien No Lo Veo Desde Adentro Se Lo Pueden Notar Desde Afuera Es Suficient Bien Eso Que Está Escrito Ahí Con Respecto Al Maboy Viene Acá Rauhkana Y Dice Muy Bien Basándonos En el Concepto Del Maboy Incluso Que Esté Colocado Vamos A Decir Del Lado De Afuera Al Ras De La Pared Pero Se Lo Nota Solamente Del De Afuera También Te Voy A A A A A Acá En Nuestra Azucar Esta Tercer Pared Que Me Falta Yo Te Voy A Decir Si Acá Había Una Columnita Que Sostenía La Galería Esta Columnita Estaba Del Lado De Afuera De Azucar Vos No Lo Ves Tenemos Azucar En N Muy Bien Acá Tenemos Una Pared La Otra Pared Y Acá Está La Galería Perfecto Yo Parado Aquí Adentro De La N De Azucar Yo No Veo La Columnita La Columnita Está Justo Al Ras De La Pared Si Vos Estás En La Encontrase La Galería Si La Galería Va a Saber Que Hay Un Tablo Una Columnita Puesta Acá Que Sostiene Parte Pero Entrando Adentro De La Azucar Vos No Lo Ves Suficiente Hacemos De Cuenta Como Si Está Colocada Del Lado De Adentro Y Va A Ser Que Ser Sería La Traducción Literal Lo Que Está Escrito Aquí En Nuestra Que Evidentemente Esto Tiene Un Inconveniente Muy Grande ¿Por qué Tenemos Un Inconveniente Muy Grande Hay Dos Problemas Básicamente Que Tenemos Acá Problema Número Uno No Me Compares El Maboy Con La Azucar ¿Por qué No Me Lo Compares El Maboy Como Dijimos Es Solamente Insulta Rampará De La Torá Esto Resulta De Ají Podés Transportar Acá De No 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 Problema Jajabim Me Lo Prohibieron Y Me Exigieron Un Tikun Quiero Decir Acá No Es Que La Torá Le Da Consideración De Parer Y Hace No Es Una Distinción Que Exigieron Jajabim Algo Que Sirve Para Un De Rabanay No La Realidad Que Sirva Para Un De La Torá Jajabim Me Lo Prohibieron Jajabim Te Lo Permitieron De Ahí A Que De Hay Mucha Distancia Y Número Dos El Masé Este Pasó Aquí Con Rab Kahana Si Nosotros Volvemos Unos Doce La Pima Atrás Nosotros Teníamos La Suqar De Shetaym Dos Paredes Bien Y La Tercera Suficiente Con Un Te Rab Kahana Fue Que Nos Enseñó Que Esto Era Aparte De No Alcanzaba Con Un Tercer Pared De Un Te Faj Hace Falta Tuna Tapeta Bien Así Que Por Más Que No Quieras Considerar Talón Como Si Fues Pared Bárbaro Tengo La Tercera Pared Y Con Un Talón De Un Te Faj No Se Nota La Tercera Pared Hace Falta Tuna Tapeta También Y Acá No Hay Tuna Tapeta Por Eso Acá Tenemos Que Decir Un Hidush Más Grande Hidush Acá Es Una Combinación Se Estudia Al RAL Y Así Pasando Todo La HAL También El Mishnah Blural RAL También Se Ve Así Combinamos Este Que Se Ve De Afuera Y No De Adentro Conjuntamente Con El Piti Cray O De Besot Para RAL Existe Esta Columnita Que Si Existe En La Plántida Y El Que Está Por De Afuera La B Potencia El Piti Cray Ored De Sotem Como Que Se Complementa A La Columnita Esta Que Está Puesta Justo Arras Haciendo El Comienzo De Tercer Pared Bien La Potencia Y Puede Habilitar A Que Se Un Piti Cray Ored De Sotem Y Azucar Va A Quedar Que Llegar Bien El Comienzo Yo digo Acá Terminó La N Esta Pared De Otra Pared O Suponés Que La Pared Esta Para Que Se Entienda La Idea Cada Pared Vamos a Decir Que Tiene Un Método De Lago Y Método De Ancho Luego Del Método De Esa Pared Yo Tengo La Columnita Que Tenga 20 Centímetros Esos Son 20 Centímetros De Centímetros Que Sería El Grosor De La Tercer Pared Esa Comienzo De La Tercer Pared Entonces Como Yo Tengo Ese Comienzo De Tercer Pared Me Potencia Y Me Habilita Que Se Pueda Aplicar El Pity Crack Está Ahí A la Misma Altura Y Hacemos De Cuenta Que Se Torró La Tercer Pared Pero El Pity Crack Es De Arriba Para Abajo Y También Para Costado Yo No Entiendo La Manera Esta Es Vertical Y El Pity Crack Es Vertical Complementa La Madera Agarro El Grosor Del Techo Y Lo Bajo Y Bajo Si Que Continúe Como Si Fue Bien Si Albert Perdón No Ahora Entendí Lo Que Dijiste Pero Igual Hay Una Cosa Que No Entiendo ¿Por Que Hace Falta Que Estés Para Fuera Y No Para Adentro Si Estaría Para Adentro Es Mejor Si Está Para Adentro Mejor Si Están Los Tres Dibujos Acá Y Rab Ayer Cuando Entró La Azúcar No Vio Nada Lo De De Afuera Se Ve Si Se Ve De Afuera Funciona Como Contamos En Maboy Bien ¿Cómo Esto sirve Para Raba Para Raba Estamos Diciendo Que sirve Si el Pisticral No Considera Cuando No Hay Un Comienzo De Tercer Pared Eso Lo Vimos En Una Sadra Completa A Los Tres Lados Que No Había Ninguna Pared De Ningún Lado No Había Ninguna Pared De Ningún Lado No Solamente No Había Ninguna Pared De Ningún Lado El Pisticral Como Tenías Que Aplicar No Era Como Complemento De Ninguna Amur Tampoco Por Eso Yo Dije Que Acá Esta Columnita Que Estaba De Costado Haciendo Como Comienzo De Tercer Pared Potencia El Pisticral Y Hace Que Se Lo Pude Aplicar A Firm Para Abra Bajo Y Aparte La Otra Azucá Que Dijo Sabayé Que Era Permitida No Tenía Ninguna Pared Eran Todos Pisticral Las Tres Paredes Seguro Las Tres Paredes Todas De Pisticral Seguro Es Muy Bien Continuamos Tanda Pesala Yotse Minas Zucá Si Pesala Ya dijimos Que es Secah Cacher Pesala Serían Los Desperdicios Pisole Gol Meñeque Los Desperdicios Como dijimos De allá Atrás Si De 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 Si yo Tengo Secah Cacher Que sale De La Zucá Esa sería La traducción Literal Ni Don Que Zucá Lo Just Vamos a decir Lo Ajusticiamos Y lo Consideramos Legislativamente Como si Fuera Zucá Punto Esto es Todo lo que Dijo La Barraitá ¿Qué es Que le Falta La Pared? ¿Le Falta Pared A ese Pedazo? Segundito Segundito Esto es Todo lo que Dice También La Barraitá Como Aclaramos No aportó Ningún Dato Más Vamos a Ver Cuatro Interpretaciones Distintas A qué Se refirió Esta Barraitá Con lo que Está Diciendo Aquí Más Empezado De Sem La Zucá ¿Qué es Esto? Secaj Que sale De La Zucá ¿A qué Se refirió Un Secaj Que sale De La Zucá ¿A dónde? Para atrás Para adelante Para el Costado ¿Cuánto? ¿Cómo Se refiere Esto? Amar Primera Primera explicación La de Aula Lo que yo tengo acá es lo siguiente Yo tengo una Zucá Que será Vamos a imaginarla como corresponde Tres paredes enteras Ahora no entrar en conflicto de nada Tres paredes completamente bien construidas El largo de la Zucá Vamos a suponer Un metro por un metro Bien sencillo Compré cañas ¿Ves que bien? Que me las de un poquitito más largas ¿Ves que bien? Así puedo apoyarlas tranquilamente Le mandaron cañas De un metro y medio Cada una Muy bien Viene yo Un metro y medio No se nos va a dar Vamos a hacer las de dos metros ¿Sí? Las cañas Las cañas de dos metros ¿Sí? Cañas de dos metros Coloqué todo Todas las cañas con un CK Y las puse al ras de las paredes Como corresponde Por lo tanto Yo tengo toda esa Zucá Perfectamente Techada con CK Cayer Y por atrás del Azucá Le sobresale Está bien Un metro de CK Para el lado de atrás Vamos Eso Es el caso Que está hablando acá El Sada Yotseme El Azucá El Secaj Que sobresale De la Azucá Se llama Azucá Y te da lo que Estaría diciendo acá Entiendo yo Puedo venir Y sentarme Y comer Debajo De estas cañas Y cumplo con El Azucá Así se entiende Aparentemente Lo que está diciendo Así se entiende La Aymalá Así como estamos explicando Lo que se entiende De la Aymalá ¿Bien? La Aymalá pregunta Lo que ustedes Están llamando la atención De la Aymalá 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 Perdón De la Aymalá De la Aymalá De la Aymalá Acá máximo En el mejor de los casos Tengo una ¿Bien? Esta pared en común En cada una sola pared ¿Quién me optimiza? Es decir La Aymalá entiende Obvio Que no puedo considerarme A mí Del otro lado de la pared Que se llama Que estoy adentro del Azucá Tengo una pared Que me divide Que no Lo puedo decir Estoy adentro del Azucá Esto es para su tiempo Entonces tengo una sola pared Hace falta tres paredes No, no BDIC Hay Hay tres paredes Es decir Aparentemente Vamos a imaginar Que teníamos Si Un patio alargado Tengo un patio alargado Y yo hice Media Media parte Con un metro me alcanzaba Hice un metro de Azucá Y listo El resto no La quería quedar muy grande No tenía sentido Bueno Me hace ahora Me quedaron también Tres paredes Del otro lado ¿Está bien? Dice muy bien Veaba enan Echshel Zucá Está bien Vamos a suponer Que era así La situación Pero hace falta Echshel Zucá Hace falta Medidas Correspondientes En el primer ejemplo Que dije yo Si las calles Tenían un metro y medio No da el tamaño Que quedaba Medio metro 50 centímetros Pero eso Lo llevo Con su cara Los dos sententa Si Zain al Zain Con los dos sententas Utilizando El patio ¿Verdad? Si El patio Tiene dos paredes Tiene dos paredes Bien Él colocó Una pared Como dijimos A un metro Vamos a decir Del fondo Y si es un azucar De un metro ¿Está bien? De largo Y quedó más Debo decir Que el patio Tenía Dos metros Bien Pasivo El ejercicio Dice Veaba En el azucar Es una paredes Como dijimos Después Tenía dos metros Tenía dos metros Para los dos lados Y bueno Veaba En el Zilatá Marubá Mehamatá Hace falta Más sombras Que son No Es una paredes Cubre igual No es que Nosotros tomamos El ejemplo Con caña Bien Podríamos decir Con otras cosas Hay más sombras Que son En todas Las Y además ¿Sabes qué? Y ají Maile membra Si esa es la situación Entonces No necesito Ninguna varietad Que me enseñe nada En pocas palabras Me estás hablando Que tenés Dos Tukot Que llenó Que tenés Una medianera En común Necesito Una varietad Que me enseñe Que sea un azucar De tres paredes Con shiul De siete por siete Y tienes Necesito Que la varietad Me enseñe Que esto es Kasher Que me vino A enseñar La varietad Si está todo Perfectamente En condiciones Con todos Los detalles Que necesito En azucar ¿Dónde está Amazón? Este hombre Originalmente Como dijimos Él no quería Un azucar grande No quería Un azucar grande Y le pidió Como dijimos Quería hacer Un metro Nada más Construyó la pared Y puso Ese caja Esta pared Fue construida Vamos a suponer Para el lado derecho Y la intención De él Fue El lado derecho Que sea azucar Bueno Le quedó Se caja Jesús Porque le mandaron Las cañas largas Le quedó Para el otro lado También Un espacio Que se puede utilizar Pero no tengo Número de intención Yo lo hice Para este lado Y el vecino Me dice ¿Puedo usar El otro lado? Ah Usá Entonces Había lugar A decir Por ser Que la pared Esta fue hecha En función De cerrar El lado derecho Nunca tuve Intención Yo de crear Un nuevo espacio Si del lado izquierdo No hubiese funcionado Porque no había Intención De hacer Esta segunda Azucar A ver Si de una verdad Y también No importa Secaj Que sobresale De tu Azucar En la práctica Esta caña Fue colocada Con qué finalidad Finalidad De hacer Azucar Y dar sombra Pero que Para este lado Y no para otro lado No importa Suficiente También la del otro lado Va a ser Que será Esto sería El Jesús Que me está enseñando Aquí ¿Está bien? Nuestra Berraita Esto es De acuerdo Esta es la primera Interpretación Que nos dio Ula Segunda Interpretación Rabab Rabi Yosef Ambos dijeron Una segunda Explicación Ya estamos hablando Las cañas No sobresalen Para atrás De la Azucar Sobresalen Más adelante De la Azucar Por ahora Dejemos El mismo ejemplo Azucar De un metro Y cañas De dos metros Pero el excedente Lo puso Para el frente De la Azucar ¿Bien? Sobresalen Para el frente De la Azucar Pero Lo que tenemos Ahora es una situación Nueva La Azucar Tenía Tres paredes De un metro Por un metro Una de las paredes Teniendo los costados Tenía Dos metros De largo Dos metros De largo Yo me puedo Sentar En ese metro Extra Que tengo ahí ¿Vale? En esa parte Tengo solamente Una pared Yo me siento Ahí tengo Una única pared Los otros lados Están completamente Libres ¿Es Azucar Que llena O no es Azucar Que llena A eso vino Y me enseñó A pesar de El ser La Azucar El secaje Sobre el ser La Azucar Se llama Azucar A pesar de que Aparentemente No tiene Tres paredes Y no tuviste Intención De que sea Tampoco eso Como Azucar Porque Esta pared La alargaste Dos metros Y la otra La alargaste A un metro O sea Que tu intención Era cortada Aparentemente La Azucar Está ahí Que llegue Hasta ahí Solamente Pero dos paredes Sí tiene Tiene siete Tiene dos Quizá Quizá Podemos decir Que tenga dos Bien Porque Porque La de fondo La de fondo Y no estaría Cerrando ese lado Cerrando el otro lado El lado que no tenemos duda No estamos ahora En el En el segundo metro Creo que en la terraza De Azucar David Pasaba eso En la terraza Cuando hacíamos La Azucar Riva Había un pedazo Que quedaba así Me parece Seguro Andá ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Azucar La Azucar Hacíamos nosotros Los chicos Ahí está Sabías la lajan Entonces Ahora vamos a ver Este es el link Está escrito acá Sí Está basado En esta Enmarad Está basado En esta Enmarad No Por eso Porque tenía Tablón de cuatro En la tablón de cuatro Y solamente tres Estaban dentro De la Azucar Y dijimos Que así Que era tablón de cuatro Y el tablón de cuatro Se caspa azul A pesar de que había Solamente tres Adentro Como Era todo De frente Que se lo sabía No había todo justo Un segundito Mago de tema ¿Qué hubiésemos pensado? Ah Esto no tiene Porque no tiene Pared Le falta en la pared Cama Shmalar Eso es lo que dice El señor Esto Yo lo veo que es Extensión Del Azucar Original No es un Azucar Aparte La misma Azucar Que tiene tres paredes Continúa No lo veas Como dos Azucar Es un Azucar Claro Obviamente Debajo de esa casa Debajo de esa casa Bien ¿Está bien? Yo puedo tener Un Azucar Vamos a decir De cuatro metros De largo Y tener Una sola pared De cuatro metros Y la otra Que sea Shibate Fahim Si querés nada más Y me alcanza Ah pero todo ese lado Me queda completamente No importa Esto es una misma Azucar Es una Azucar Que tiene tres paredes Claro Es una sola Azucar Que tiene tres paredes Que se extiende Esto sería De acuerdo La segunda interpretación Para decir En la barraita ¿No podemos decir Igualmente Que es también Piticrá En ese caso O no hace falta Decir que sea Piticrá No tengo que Para ser Piticrá Tengo que tener Otro techo al lado No pero tengo La pared esa Que con más cortita Que sigue hasta el fondo De donde está secada Y digamos Que esa pared Si Vos querés extender Vos querés extender La pared Claro A los costados No encontramos Extender la pared Encontramos para arriba Y para abajo Es decir Buda Si Nehichatá O Budajit Sí Subirla o bajarla A la pared Llevar la pared Para el costado Esto no encontramos Nunca Ajá Está bien ¿Sabes cómo estamos hablando? Que eso refiere Secaj Vamos a decir Que sale La suca Yo tengo La suca Que en su mayoría Vamos a decir La suca Tiene Bien Vamos a decir Tres metros cuadrados La suca Esta Tomás El secaj Hay Aproximadamente Dos metros y medio De secaj Bien Está bien distribuido Pero bueno Dos metros y medio No cubren Tres metros Bien cuadrados Entonces Hay ciertas zonas En las que Si vos te sentarías Ulay Hay más sol Que sombra En esta partecita General En toda la suca Vos me dices Y vas a tener Más sombra Que son en toda la suca Pero hay algunas partecitas En las que Entra más sol Que sombra Está bien No hay tres Te fajín De aire Un light Tiene que corten A lo largo Pero A eso te dice Es casher De verdad muy bien Que pueda aceptar el din Como en su mayoría Toda la suca Tiene más sombra Que sol Que sea Una suca Que llena Pero ¿Cómo metes esto Dentro del concepto De pesada Yotse En la suca ¿Cómo entra la frase De Se casque sale Del azuca Entonces Primero dice Máu de tema Tipasel Veaj purata ¿Qué podríamos haber dicho? Bueno Que esta partecita De la suca Sea pesula Acá hay más sol Que sombra Este pesula Ká más malal Pero este señor Para que Es casher Umayotse Y que es Se casque sale Del azuca Yotse Me hechher Azuca Yo tengo Se casque ayer Pero que sale No que sale Del azuca Que sale De los parámetros De azuca Sale de las reglas De la zarajón Del azuca ¿Por qué? Porque tengo Se casque ayer No salió de la regla Tengo Más sol Que sombra Salió de lo que Es la determinación De la zarajón Del azuca Y me dijo Igualmente Va a ser Casher Bien Cuarta interpretación Que estamos hablando Yo tengo Se casque ayer Menos De tres Tefajin Bien Tengo Se casque ayer Menos De tres Tefajin Una azuca Pequena Una azuca Justo De siete Por siete Coloqué Dos tefajin Vamos a decir Dos tefajin Y medio Se casque ayer Una pequeña Chapa de metal Y el resto Se casque ayer No tengo Siete tefajin Se casque ayer Si un mínimo De se casque ayer No lo tengo Labún Aparentemente No puedo aplicar Porque no tengo Un hueco Tengo Una chapa Metálica Y le te dijo Es casque Igualmente Bien Porque Se anula En la mayoría De se casque ayer Ya que es una cantidad Mínima Menos De tres Tefajin Que se aplicaría A Labún Podemos hacer de cuenta Como que ni siquiera Está Hacer de cuenta Que es aire Lo mismo que aire Ya estudiamos ¿Qué es más Amura? Aire O se casque azul Aire Y con aire Hubiese sido Kase Porque tengamos Labún Pero acepto Dice muy bien La hará La acepto Así que la entiendo Nuevamente te pregunto Y cómo es esto En las palabras De la verdad ¿Cómo entra? Nuevamente La verdad Dijo Se casque ayer Que sale De la frita Es como su ca ¿Dónde está acá Se casque ayer Que sale De que su ca Nuevamente nos dice Yotxe Umay Yotxe Yotxe Mitorat Sukká ¿Qué se refiere Que salió? Salió Vigilante Que es una Sukká Ni siquiera Se casque Bien Es decir Esto sería Lo que tenía De que vos Colocaste Es decir A modo De pesar A modo De se casque Colocaste algo Que sale De lo que es se casque Es decir Colocaste Se casque azul Igualmente Va a ser Que será Matkif Le preguntó Le dijo No entiendo No Yotxe En la Avir ¿Por qué? Consideralo Como dijimos Antes Como lo Expuse yo Que no es Que es aire No hay nada Va a Avir Para Yotxe Es casque Entonces Como dijimos Antes El Avir Es más grave Que ese casque azul Es decir Estudiamos todo el tiempo En la Yotxe Y si hubiese sido Avir Era su Ka Que será ¿Por qué Hubiese pensado Que si coloqueaba Ese casque azul Hubiese sido peor Que necesito Que venga la Bonaitá Enseñable También Acá Es casque Amar El Biabá Le dijo El Biabá Escuchá La diferencia Vamos a explicar Como dice Aquí Y de acuerdo A lo que Estudia El Pashtut Riel Rashi Es verdad Que si yo tenía Esta azúcar De 7x7 Y un aire De 2 Azúcar Es que será Pero yo te hago Una pregunta ¿Se puede Uno acostar A dormir Debajo De ese hueco De 2 Tefajir Me acuesto De costado Así Sigue apoyado Contra la pared Si me gusta Para tener La espalda Apoyada De costado De la pared Quedo debajo De ese hueco Ahí Es verdad Que la azúcar Que será Pero No podés dormir Debajo De ese hueco Cuando yo Tengo Azúcar Azul Lo que la verdad Te está enseñando Es Mi don Que suca ¿Qué quiere decir Mi don Que suca Pretene atención Nosotros decimos ¿Qué es Pesal Para esta interpretación ¿Qué es El pesal Que sale De la suca Dijimos El seca Que sale Del concepto De seca ¿Qué quiere decir Seca Que sale del concepto De seca Que puse Seca Pasul Mi don Que suca Se considera Como seca Ayer ¿Y qué dice Se considera Como seca Ayer Podés dormir Debajo De ese También Acá hay un Jidush Más Grande Que el Abir El Abir Va a ser Una suca Que llena No te voy a permitir Acostarte Debajo De ese hueco Acá En ese Cajpa Azul Te voy a permitir Incluso Acostarte Debajo De ese Techo De esa Chapa Que colocaste Este Es el Jidush Que está enseñando Aquí La Verra Y si bien Si bien Son cuatro Interpretaciones Distintas Dicen No hay Ninguna Necesidad De decir Que discuten No hay Discusión Son Distintas Formas De interpretar La verra Que no Necesivamente Tienen que Contradecir En absoluto De hecho Son situaciones Muy distintas Una Sobresale Para atrás El otro Sobresale Para adelante Con una Partícula Compaña El tercero Son distintas Situaciones Las cuatro Son Halajá Las cuatro Son halajá Y en vez Las cuatro También El El y no solo que no lo arruina sino que se suma y se transforma en casher ¿dónde vos viste? esto es lo que me pregunta algo que se pueda sumar al secar casher y lo podés utilizar y acostar abajo de él y él mismo no es casher pero si se suma para el casher ¿cómo funciona algo así? es un concepto que me estás mareando es contradictorio yo voy a mostrar algo similar ¿vos estudiaste masajet mikvahot? el shiud de la mikvah tiene que tener 40 seah necesitamos que haya 40 seah de agua perfecto eso es el espacio que tiene que estar lleno necesito esa cantidad de agua ese volumen de agua la mishnah dice ahí que si yo tengo tit han naru tengo barro completamente líquido que es posible bien vertirlo cuando la vuelta cae fluye como si fuese agua y tengo la mikvah que está hecha 40 seah tengo agua pero en el fondo tengo este barro líquido completamente líquido tit han naru yo gira de ahí yo tengo realidad shemitzaref albaim seah de ato belgo lo al talo temila yo tengo como dijimos en el ejemplo anterior tengo la mikvah albaim seah pero no son 40 seah de agua cuando supone que tengo 30 seah de agua pura y los últimos si 10 seah es de este barro líquido en total si llego a 40 es una mikvah y podes hacer este milag dentro de ella sin embargo yo tengo el albaim seah todo de barro líquido no es que yera no existe no es mikvah por más que te sumarjas adentro de todo te atrevas a meterte ahí adentro un chapuzón metido si me quedo un atito y salga bien no sirve no es mikvah eso es barro líquido no agua sin embargo para complementar el shiú del albaim de los 30 6 de agua y 10 de este barro líquido si lo complementa ahí ves que existe realmente este concepto que algo mismo no sea cacher el barro líquido no es cacher para el mismo si pero puede complementar para el otro aquí también nosotros vamos a decir lo mismo esto se caspa azul pero puede ayudarme también al se casca ayer para complementar y decir que se lo pueda utilizar ¿cómo? el que hace este bilá en Tintanarú yo tengo los 40 sias de Tintanarú no al talo el te bilá ahí no sirve la te bilá y sin embargo si sirve para complementarme a las 40 sias de agua bien continuamos y ahora bastante más sencillo dice así que hace un azúcar como si puede ser una carpa tengo el piso se caja y se caja directamente te echo a dos aguas apoyado sobre el piso se toca el telillo listo bien o se baja el acote o más sencillo una sola y aprovecho la pared lo pongo al lado de mi casa y pongo ¿está bien? un si las maderitas directamente así de secar las ramas de costado así y me meto abajo ¿está bien? los afogos ya nos aclara tenemos que graficarlo que las ramas estas que yo estoy colocando sean bastante largas y vamos a tener que ponerle por lo menos un aire dos metros dos metros y medio de largo ¿para qué? ¿sí? yo les digo que me quede una altura de 10 tefajim adentro y que durante 10 tefajim de altura tengo un hacho de 7 menos de 10 de altura y 7 por 7 no hay lluvia de sucá no hay lo que hablar que pueda ser que ayer ¿cómo logro eso? y bueno si yo agarro las ramas quizás de 2 metros de largo habría que hacer justo el cálculo matemático pero va a depender también la acción que le pongamos pero vamos a suponer que con 2 metros de alto las pongo inclinadas voy a lograr tener durante si vamos a decir por un en un ancho de 7 tefajim de 70 centímetros voy a lograr tener 10 tefajim de altura entonces tengo un espacio de 10 de altura y 7 por 7 de ancho y están cubiertos por un jekajajer entonces ahí nos dice la Mishnah el bien y es el pose el bien dice ese no sirve no es que llena jajamim 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 porque no tiene techo es decir esto es pared si es techo entonces no tiene pared yo no veo esto como pared acá no hay techo por eso no tiene evidencia la hace pesulada pero son dos paredes nada más son dos paredes no son dos paredes o dos techos no sé cómo es no tiene tres dos techos dos techos no necesito con un solo techo me alcanza para la casa por eso pero nosotros tenemos que agregarle a esto que estamos diciendo acá vamos a tener que agregar una tercera pared ¿está bien? la da esto seguro si no no tenemos ¿sí? como hacer cayer al azúcar el punto acá en cuestión es que la tercera pared o dos de las paredes ¿sí? tenemos un caso que ya había pared yo colocaba solamente de costado o que hice directamente de los dos lados entonces yo tengo acá o dos paredes o una tercera pared que tiene como quien dice doble función hace de pared y techo conjuntamente ¿está bien? se repite y dice no esto yo lo uso esto es como pared y no se llama acá que tengo techo y por eso no es cayer Baja Javí Baja Javí sí que es cayer aparentemente existe darle la doble utilidad porque yo necesito también la pared y también el techo Baja Javí le da la doble utilidad aparentemente y dice cayer vamos a ver lo que nos explica la Gemara nos dice así Gemara Tanda está de acuerdo si yo levanté esto del piso un tefaj es decir bien puse un pequeño taquito de un tefaj vertical y sobre ese taco ¿está bien? sobre esa banquina apoyé la rama esta de dos metros que ahí va a ser que llena ¿está bien? o lo mismo en la otra situación si yo dejé puse como un techito de tefa y después coloqué ¿está bien? las ramas apóstoles de chile de tefa Apelur y a Ezer está de acuerdo que es cayer ¿por qué? ahí se está marcando que hay un techo y pared o una pared y techo y como tiene las dimensiones entonces ahí yo voy a jugar con las medidas necesarias levantar que teniendo un taquito de un tefa una banquina de un tefa no es cayer para su casa necesito una pared de 10 tefají a través de un tefa no es cayer como un azúcar pero ya queda claro que yo estoy hablando que hay pared y que aparte hay secas entonces yo estoy a aplicar máximo 12 de acumar ¿esto es de qué? pues hacer de cuenta que esto continúa de la pared que dobla y bueno y la parte después tengo secas cayeres tengo 7 por 7 y 10 de altura así que va a ser un azúcar que es cayerá ¿está bien? dice la Gemara Maita Amayu ¿cuál es el motivo? Maita Amayu ¿cuál es el motivo de los hajamín? que le discutieron la bienvenida de nuestra Mishnah y dijeron que era cayera incluso sin nada de esto solamente poniendo las ramas diagonalmente ¿qué va a alindar? ¿los hajamín sostiene? techo es decir torcidos son techos igual existe que el techo sea torcido así que no hay problema por eso voy a hacer cayer si pude que va alindar pared pared torcida seguro que existe pared entonces yo tengo pared y tengo también techo lo que discute lo que discute de acuerdo que están sintiendo aquí la Gemara no existe techo torcido por eso es que lo descartó y por eso dijo que nuestra Mishnah es que no tiene gag que no hay techo de hecho no es torcido ¿está bien? Abaye 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 se lo contó Abaye que estaba durmiendo adentro de la suca pero había una interferencia entre la suca y suca la famosa Aquila Aquila que estudiamos la tela y echaba dos aguas con un palante en el medio y caía dos aguas lo vio durmiendo ahí adentro de la suca que estaba durmiendo en el azúcar Amal le dijo que más que viene a ese ¿cómo? ¿cómo se dice que no existe pared torcida entonces no consideras que estas telas se llaman en absoluto un techo y si no son techo entonces estás perfectamente debajo del azúcar no hay dos techos y tomarlo en cuenta como que agarraste un palete y lo pusiste arriba tuyo que estoy fuera del azúcar porque estoy tabado con un talete esto no es techo ¿cómo? vos estás examinando a la jaca como el bien y es de acuerdo a este criterio abandonaste la opinión de los jajamim y tomaste la opinión del bien y es Amar le dijo baraitá y fratane la baraitá dice que las opiniones serán a la inversa el bien y es el machin el bien y es el bien el bien el bien el bien el bien el bien entonces yo estoy yendo como los jajamim jajamim no lo considera el techo si está torcido digo se supone que con esto me contestaste ahora tengo más cuyo entonces tenemos discusión entre la mishná y la baraitá que dijeron los jajamim y vos das más solo peso a la baraitá contra la mishná para la baraitá con la mishná es más fuerte la baraitá que la mishná ¿desde cuándo? Amar le dijo matritín y ahida ahi ¿sabes por qué? porque la mishná es opinión de un particular ¿qué dice opinión de un particular? jajamim mira sí, sí que jajamim sostiene que era kasher y el jajamim dice que era pasul esa es opinión de un particular los demás sostienen que era la inversa que jajamim decía pasul y el jajamim y el jajamim decía kasher detaña como dice la baraitá a o sea el zucca que es el mincerif o sea se baja la cote quien hace su zucca como dijimos como si fuese una carpa o que apoyó directamente sobre las paredes ribinatal o mer ribinatal es el que dijo el jajamim el jajamim dice que es pesulá porque no tiene techo y jajamim dice que es kasher la baraitá no le está discutiendo a nuestra mishná la baraitá me está aportando aquí el dato que lo que dice nuestra mishná es solamente la opinión del binatal el binatal él estudió que así era la discusión entre ellos y que a mí los demás jajamim sostenían a la inversa que jajamim hacían pasul y no consideran que un techo puede estar torcido y si el techo no está torcido entonces la kilá esta no se llama interferencia entre mi cama y la zucca vamos a avanzar por lo menos un poquito con la mishná matritín majatelet kanim y doná hasta alishjidá me cabel el tumá veem el saquejín va yo tengo sí majatelet tenía acá una cortina pero no es una cortina hecha acá de esterilla de junco está hecho de cañas que hablamos si es de cañas es un poquitito más incómodo para poder acostarse sobre ellas la de esterilla que eran juncos más blandito más acolchonado eso la gente utilizaba para dormir entonces tenemos problemas que recibe tu má acá hicieron lo mismo pero con cañas si era una cortina larga asalishjidá el mishná que está diciendo si puntualmente lo hizo para acostarse recibe tumá porque es una cama y no se puede automáticamente utilizarlo como seca algo que recibe tumá por más que crezca en la tierra no sirve para secar si la hicimos intencionalmente para secar más que está confeccionada exactamente igual no recibe tumá porque no es un kelly y se la puede utilizar para secar fíjense que la mishná se fue de un extremo al otro dijo primer caso la hizo intencionalmente para acostarse el segundo caso la hizo intencionalmente para secar y si fabricamos y que el comprador haga lo que quiera es que llenar o no es que llenar no nos dice la primera parte da a entender dawka porque la hiciste para cama espesula pero si no sería que llenar y la segunda parte la hiciste para secar es que más que estamp sería pasúl ¿bien? eso es más más preguntar Eliezer dice no importa grande o chica hará lo mismo la hiciste para acostarse recibe para secar y si la hiciste para secar no recibe para secar y nuevamente eliezer aquí aparentemente no está discutiendo nada lo que dijo el primero ¿qué aportó o qué dijo distinto a lo que dijo el primero? la hiciste para acostarte recibe tu madre y no sirve y la hiciste para secar no recibe tu madre y es que ayer dijo grande o chica y la anterior también dijo afiru grande que también iba a hacer que llenar dice vamos a ver si esto va a quedar pendiente para tomar por lo menos una noción lo que viene si a continuación Beninero es la Guevara